¡Hijos de puta! ¡Puedo disparar! ¡No tengo nada que ver con esto! ¿En serio? Tengo órdenes que cumplir. ¡Fuera! ¡Alto ahí! ¡Más deprisa! ¡No lo perdáis! ¡Allí está! ¡Más deprisa! ¡Madre misericordia! ¡Tengo un disparo! ¡Para abrir fuego! ¡Oh! ¡Abajo con el izquierdo! ¡Oh! ¡Sí! ¡No hay idea! ¡Ah! ¡Sí! ¡No hay idea! ¡Apobreza! ¡Para abrir fuego! ¡Apobreza! ¡Para..! ¡Para abrir fuego! ¡Apobreza! ¡Apobreza! ¡Z HIMITAS SU AL Parael прибran! ¡Alto ahí! ¡A dónde te crees que vas! ¡Alto! ¡Eh! ¡Boom! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡No! ¿Crees que no íbamos a cogerme? ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡No nos rendimos fácilmente! ¡Ahora contigo enseguida! ¡Ahora contigo! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Lo he encontrado! ¡Lo veo directamente! ¡Ya lo veo allí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¿Quién está allí en la tumba?! Creo que puedo darle. ¡Eh, tú, detente! ¡Alto! Quiero hablar contigo. ¡Ah! ¿Creías que no íbamos a cogerme? ¡Puedo abatirlo! ¿Intentas dejarnos atrás, luchado? ¡Lo he encontrado! ¡Ah, tiro! ¡Más rápido! ¡Perdemos terreno! ¡Por ahí va el bastardo! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Vamos! ¡Perdón! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué creías que no íbamos a hacer esto? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.